Hola pessoal, soy el Pablo de podcast subtitulados y yo quería divulgarte contigo el método que me hizo fluido en inglés en tres meses. Solo haciendo lo que este chico habla en su curso, entonces si quieres ser un máster en inglés, compruebe el primer link de descripción. En este punto, estoy certaine que una manera. Estoy certaine que suceso es una posible acción para establecer una colonia de más, en efecto, una colonia de más. Estoy certaine que es posible. Pero, hasta un par de años, no estaba seguro que suceso era una de las posibilidades. Un minuto de personas van a más. Creo que esto es algo que puede lograr en un largo plazo, en unos 10 años. Maybe sooner, maybe nine years. I need to make sure that SpaceX doesn't die between now and then and that I don't die or if I do die that someone takes over who will continue that.